Hola a todos, bienvenidos a Catwin.tv Por fin, Microsoft ha decidido aportar las herramientas de la suite ofimática Office del Mac, que ya lo conocíamos, a nuestro iPad. Ahora vamos a tener disponibles las herramientas Word, Excel y PowerPoint también en nuestras plataformas móviles, como es nuestro iPad, para poder trabajar y ser productivos en cualquier lado. Vamos a ver cómo funciona. Ya conocemos Word, Excel, PowerPoint para Mac. Sabemos que necesitamos una cuenta de Office 365 para poder obtener todos los beneficios que ahora además nos va a trasladar al iPad. Vamos a poder descargar gratuitamente Word, Excel y PowerPoint desde la App Store y introduciendo los datos de nuestra cuenta Office 365, vamos a poder disfrutar de las mismas capacidades de edición, modificación y creación que ya teníamos en nuestro Mac. Para disponer de una cuenta Office 365, yo lo he tenido muy sencillo. He ido a Catwin, me he comprado un Mac y me han regalado una cuenta gratuita para poder utilizar mi Office, tanto en el ordenador como en el iPad, con todas las ventajas. Vamos a comprobar ahora, de cualquier manera, cómo funcionan estas aplicaciones que ya conocemos en el Mac en nuestro iPad. Ya tenemos instaladas las tres aplicaciones Word, Excel y PowerPoint en nuestro iPad. Vamos a ver que si no tenemos la licencia Office 365, solamente podremos visualizar los documentos que tengamos. Sin embargo, gracias a que hayamos comprado un Mac en Catwin, nos han regalado esta licencia de Office 365, no solo vamos a poder visualizarlos, también crear nuevos y modificar los ya existentes. Veremos la primera pantalla que es común en las tres aplicaciones. En este caso, estamos en Microsoft Word. Veremos que tenemos, además de nuestra cuenta, la posibilidad de crear nuevos archivos, nuevos documentos en blanco o utilizando las plantillas que nos proponen. Si nosotros queramos un documento en blanco, veremos que tenemos todas las opciones disponibles en la aplicación de escritorio, tanto para realizar cualquier tipo de formato de texto, como para formatearlo escogiendo tipos de letra, realizando todo tipo de cambios y formateos en el texto, y también pudiendo insertar tablas, pudiendo insertar diferentes tipos de imágenes. Tenemos opciones de diseño para realizar la correcta organización de los márgenes, los tamaños que luego utilizaremos para imprimir. Vamos a ver que podremos guardarlo en nuestro iPad y también en OneDrive. También tendremos el botón reciente con todos los documentos que habíamos estado modificando, y el botón abrir, en el cual nos permitirá abrir los archivos que ya tengamos en nuestro iPad, para que podamos seguir trabajando en cualquier parte, ya sea que estemos de viaje, estemos fuera de la oficina, estemos donde queramos, también desde nuestro iPad, no solo trabajando en el Mac. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos un texto que podríamos seguir trabajando si lo hemos dejado pendiente al salir del trabajo. Microsoft Excel también es un programa realmente potente, que nos va a permitir realizar diferentes hojas de cálculo, introduciendo no solo datos en las celdas, sino también operaciones complejas como pueden ser fórmulas y gráficos. Aquí tendremos, por ejemplo, una hoja de cálculo que nos va a permitir hacer un cálculo estimado de todas las horas de trabajo realizadas en una empresa. Como veis, aquí tenemos la fórmula introducida que nos va a dar el resultado. De nuevo tendremos las opciones de insertar gráficos, insertar imágenes, insertar nuevas fórmulas, de forma que no solo podamos visualizarlo, como hemos dicho, sino que incluso vamos a poder modificarlo introduciendo nuevos valores. Todo ello de una manera muy sencilla y muy rápida. Como veis, cualquier tipo de fórmula la podemos introducir rápidamente encontrando el resultado y pudiendo, además, de cualquier manera maquetarlo, igual que hacemos en nuestro Mac. La aplicación de PowerPoint nos va a permitir crear presentaciones profesionales, bien creando una en blanco o utilizando las plantillas que Microsoft Office nos propone. Vamos a tener, de cualquier manera, de nuevo los botones comunes de las anteriores aplicaciones, de reciente, y abrir las presentaciones que tenemos contenidas en nuestro iPad. Aquí tenemos diferentes presentaciones en las que podemos tener todas las posibilidades de edición, tanto para añadir títulos, como para ir añadiendo diapositivas, insertar, como vemos, diferentes diseños, insertar tablas, insertar imágenes. Aquí, como veis, nos va a pedir acceso al carrete de fotos y vemos lo sencillo que es insertar diferentes elementos, como en este caso son imágenes. Aquí, como veis, tenemos diferentes efectos de transición que podremos añadir en nuestras diapositivas. En cualquier momento vamos a poder reproducirlo, iniciando la presentación, y viendo cómo está funcionando nuestra edición para pulirla y también para ver exactamente el efecto que va a crear en nuestra audiencia. Os recordamos que comprando un Mac en Catwin, os regalaremos una cuenta de Office 365 para que no solo podáis utilizar vuestro Microsoft Office en el Mac, sino que también podéis seguir trabajando en vuestro iPad con todos los documentos, creando, editando y modificando los que ya tenéis. Toda la información en katwin.com.